Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Bueno, el vlog de hoy día tratará de las preguntas que me hicieron por Facebook Bueno, me responderé, ja La primera pregunta fue que por qué estaba solo Bueno, estaba solo Algo así me dijeron, ah, bueno Algo así es que no estoy solo Y bueno, sí estoy soltero, sí Hace un mes acabé una relación de un año y nueve meses Por eso es que estoy ahorita sin flaca, pues Si eso se referían, pues Ahorita sí estoy Estoy sin flaca Bueno, este La segunda pregunta fue que por qué me dediqué a hacer estas cosas Estos videos de, bueno, meterme al YouTube Bueno, la idea nació de mi pata Jean-Pierre Que se empiló al hacer todas estas cosas, pues Y me jaló, me dijo, hay que hacer esta nota, esta nota Y como que mis amigos también me dijeron Hola, va, por qué Por qué no te dedicas a hacer esas cosas Si tú eres la cagada, pues Y yo, puta Sin pensarlo acepté, pues Porque me pareció algo paja Un proyecto demasiado piola Y así La pregunta fue que Si mi verdadero nombre era Luan Y bueno Mi verdadero nombre es Luan En realidad es la abreviación de mi nombre es Luis Por eso Lu y Ángel antes Luan Por eso nació la idea de crear ese nombrecito llamado Luan La otra pregunta fue que ¿Por qué terminé con mi flaca? Ah bueno Por cosas de la vida O sea Cosas que suelen pasar Discutíamos mucho Problemas No había mucha comunicación Y me preguntan también ¿Por qué duré tanto tiempo con ella? Y bueno Bueno en sí en sí Puto sonido En sí en sí Como que quise Que la relación florezca Pues o sea Como que Estaban del 100% Para que vayan las cosas mejor Pero no se vieron Y ya pues sí Hoy en día estoy soltero Y como les dije hace ratito Y bueno este Ahorita no tengo comunicación con ella Porque decidimos no hablarnos Bueno en realidad ella me dijo No, no, no hablamos y todo Porque está en otras cosas Y ya pues yo también estoy en otras cosas Y no, prefiero no molestarla La otra pregunta fue que ¿Qué ya tengo? La otra La mi edad es Tengo 21 años Solo el año 95 Y así pues La otra pregunta fue Que si estaba saliendo con alguien Y la respuesta es No No estoy saliendo con nadie Pero sí Me late una flaca Que estoy en conversas con ella Para poder salir con ella Pues porque sí Me gusta demasiado Sí También me hicieron una pregunta Que me dedicaba Estoy trabajando Y estudiando Pues Y mis tiempos libres En esos pequeños tiempos libres Que tengo Me dedico a hacer los vlogs Estos videos Y así Y bueno Esas preguntas Y muchas más Que también a flojeras Responder No, mentira También esas preguntas Fueron las que Bueno, me las tiran más Pues si quise responderlas Si te gustó el video Dale manito arriba Y suscríbete Recuerda que son videos Diarios Videos todos los días De lo que pase En mi día a día Y bueno Lo transmito a ustedes Pues Y nada Este Espero que estén bien Conmigo será Hasta el otro video Chao ¡Suscríbete al canal!